Quiero que logren ustedes hoy día estos tres objetivos, por lo menos, aunque la mayoría de nosotros hacemos todo esto todos los días, pero yo diría que la mayoría de veces no se hace adecuadamente. Entonces, primero, ¿qué es la probabilidad pre-TS? Es lo que nos parece a nosotros al inicio cuando hacemos la historia del examen físico del diagnóstico que puede tener el paciente. Y si no llegamos al diagnóstico con eso, necesitamos confirmarlo con una prueba auxiliar, sea laboratorio, sea imágenes, sea procedimiento, etc. Pero, contrariamente a lo que la mayoría piensa, los examen auxiliares no tienen 100% de sensibilidad ni 100% de valor predictivo negativo. Quiere decir que no todo lo positivo es positivo para la enfermedad que tiene el paciente. Y no todo lo negativo descarta la enfermedad en cualquier caso. Depende mucho de varias cosas. Entonces, primer caso. La historia fue hecha el 12 de julio, tal cual como está descrito allí. Una mujer joven sometida a colelap seis días previos y el día después de la cirugía presenta un dolor en epigastrio, en su gastro tipo cólico de gran intensidad. Además, náuseas y vómitos. En el examen físico preferencial se confirmaba el dolor en dicha zona. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería para ustedes, con esa información, el diagnóstico más probable? 80% pancreatitis aguda, 13% apendicitis y gastroenterocolitis aguda, 1. Bueno, a ver, primero el tiempo de enfermedad son seis días. Es difícil que un apendicitis no se haya localizado ya después de seis días en fósil yaca derecha. Ni aún así fuera retrocecal. Y el examen físico es puntual, ¿no? En mi abdomen superior. Gastroenterocolitis aguda es un diagnóstico que, bueno, para mí no debe existir porque es muy amplio. Muy gastroentero, colitis, o sea, ¿dónde está la enfermedad? En el estómago, en el intestino, en el colon, en los tres. Existe ese término, pero no es correcto, digamos, decir a alguien que tiene esa enfermedad. Deberíamos ser más específicos. Y, bueno, la mayoría del diagnóstico pancreatitis aguda. Ok, lo que quiero reconocer con esto es que no todos piensan en un cuadro. No es muy característico, pues faltan algunos de otros datos. Un cuadro clínico pancreatitis, no todos piensan que es una pancreatitis. Por alguna razón, alguien piensa que no es una pancreatitis. Y en esos casos, si alguien no tiene el diagnóstico claro, ahí es que recién pedirían exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, digamos que para el 20% pedirían exámenes auxiliares, ¿no? Segundo caso, dos días después. Y hay un antecedente, ¿no? Ha estado apendicectomizada. Es difícil que tenga apendicisis aguda ahora, de nuevo, ¿no? Nueve días después con el labia, la enfermedad es más detallada, ¿no? Intensidad de dolor y que se raya la espalda. No sé si vos, entonces igual ya tenemos funciones vitales que están estables. El examen de abdomen igual preferencial es similar, ¿no? Pero ya abarca más el dolor o un poco más difícil, ¿no? Entonces, con este cuadro clínico, usted responda, ¿en qué porcentaje usted considera que la paciente tiene pancreatitis aguda? ¿Al 100%? Definitivamente no lo tiene. ¿0% o entre ese porcentaje, ¿no? Más o menos con ese cuadro clínico, ¿no? Esto sería la probabilidad pre-test. En la mayoría, entre 75 y 90%, pero hay 10% que es más del 90%, ¿no? O sea, la cura está hacia de 50 para arriba. 15%, un bajo porcentaje piensa que es poca probabilidad. Pero nadie piensa cero, por ejemplo. Entonces, grabemos estos números, ¿no? Más o menos 80, 90%. Tercer caso. 16 de julio, apendicectomizada, bueno, hace 22 años. 11 días y 11 días tiene igual, ¿no? Dolor cólico en epigastrio, desarradio, subescapular derecha, ya no se espalda. Aunque decir espalda también es muy inespecífico, ¿no? Es un poco más detallado, ¿no? No es que comenzó con náuseas y vómitos, sino 5 días después casi. Presentó náuseas y vómitos. Y al examen físico solo hay dolor en epigastrio. Esta es la hoja rosada, ¿no? Entonces, ojo, con este cuadro clínico, la pregunta va a cambiar. ¿En qué porcentaje o en qué probabilidad con este cuadro clínico la paciente puede tener una infección urinaria sintomática? ¿Qué porcentaje? Ustedes dirían con ese cuadro clínico, ¿no? Dolor en epigastrio, de radioespalda, subescapular, el examen físico, ha sido colesistectomizada. Esto sería igualmente la probabilidad pre-test de tener infección urinaria. Sintomática nuevamente digo, ¿no? Que amerite un cuadro de vómitos, que es una pielonefritis. 31 a 50% piensa, casi 50 a 80% piensa que tiene infección urinaria. Sintomática nuevamente, ¿no? No estamos hablando de cistitis, que es un cuadro muy localizado. Estaríamos hablando de pielonefritis, que va con náuseas y vómitos. Entonces, ¿cuál es el síntoma cardinal o signo cardinal en una pielonefritis? Dos. Uno es menos específico y otro es más específico. Fiebre, que es inespecífico. El otro síntoma, ¿cuál sería? De pielonefritis aguda. Dolor lumbar localizado, ¿no? Cosa que no hay acá, ¿no? Solo con náuseas y vómitos, yo puedo decir que tiene pielonefritis aguda. Es muy específico, ¿no? Realmente, la mayoría de cuadros, todos, de hecho, no pregunto eso, han tenido un cuadro real de pielonefritis aguda en algunos de sus pacientes. El cuadro clínico es característico. Característico. Como sí, síntoma urinario bajo tiene, no solo náuseas y vómitos, tiene fiebre o escalofríos y tiene dolor lumbar localizado. Entonces, nuevamente, ¿no? Esto nos condiciona, mejor dicho, a pedir exámenes auxiliares quizá no necesarios. Y después vamos a conversar de qué problema trae pedir exámenes auxiliares no necesarios. Entonces, complementando el cuadro clínico, o el caso 3, perdón, le pidieron exámenes auxiliares. No hay alteración, no hay alteración, se llama la atención algo. En el examen de orina, sí se observa una elevación del leucocito. O sea, según los valores normales del laboratorio que son... Están elevados. Están elevados. Hay presencia de matíes. Entonces, usted podría decir que hay una hematuria, una micromaturia. Hay bacterias 4 positivos. O sea, sí es un examen de orina patológico. Lo que sí llamaría la atención es que el espíritu está negativo. Mayormente en infecciones urinarias suele haber espíritu positivo. Y la lipasa está ligeramente aumentada. No es tanto. Y la milasa no. Entonces, si la lipasa es más específica de pancreatitis que la milasa, yo descartaría ahí la pancreatitis. O sea, se podría descartar. Pero el examen de orina es patológico. Hay un análisis. Creo que la mayoría concuerda con eso. Entonces, vamos a votar de nuevo. ¿Cuál sería el diagnóstico principal del cuadro clínico del paciente? Ya tenemos ahí clínica, hay examen físico y hay examen auxiliar. ¿Cuál sería el diagnóstico principal? Puede tener dos o tres diagnósticos. Pero el principal que, obviamente, el que, digamos, explica el cuadro clínico del paciente. Bueno, nadie piensa en hepatitis aguda, que nos llamamos los normales. Bacteria asintomática podría ser, ¿no? Porque no hay relato de síntomas urinarios ni bajos. Y los altos no son específicos. Y tiene bacterias en el examen. Entonces, podría ser una bacteria asintomática. Pero, obviamente, por la definición, no explica el cuadro del paciente. Pilonefritis aguda. Ya hablamos algo antes, ¿no? De los síntomas que no tiene el paciente. Ahora, siempre digo, ¿no? Lo que no está escrito no quiere decir necesariamente que no es físico. Quizás nos ha preguntado, no lo sabemos. Pero, de acuerdo a los positivos o los síntomas, hallazgos clínicos positivos que sí tiene, no sugieren una pilonefritis aguda, ¿no? Sugieren más una pancreatitis aguda. Pero, deduzco yo que, por los comentarios que se han dicho de los examen auxiliares, han descartado pancreatitis aguda por que la milasa es normal y la milasa no lleva a rangos, entre comillas, de diagnóstico de pancreatitis aguda. Pero eso es realmente cierto. En base a eso, voy a dirigir la discusión adelante. La paciente se hospitalizó con un diagnóstico de infección urinaria por, probablemente, esos hallazgos que se han comentado, ¿no? Temas pancréticas normales y examen de orina anormal. Definitivamente, no hay discusión que el examen de orina no es normal. Pero, tiene algunas características que dicen que no necesariamente yo tengo que asumir esos resultados como, del examen de orina me refiero, ¿no? Después, voy a volver a poner el examen de orina y, de acuerdo a eso, vamos a conversar. Primero, ¿de qué depende, no? Descartar un diagnóstico clínico en medicina. Depende del cuadro clínico, depende del análisis de laboratorio, o imágenes, o una prueba en particular, o de ambas necesariamente. Para responder estas preguntas, un examen de orina anormal necesariamente me confirma el diagnóstico de una infección urinaria, hablo sintomática, ojo, no anterioria, asintomática. Entonces, en medicina, lo que tenemos que hacer todos los días es tomar decisiones. ¿Pero cómo tomamos decisiones? No es de la nada, no es al azar, no es disparar al aire, no es a pedirle algo por si acaso. La toma de decisiones es de acuerdo al paciente, cada paciente que evaluamos. ¿Y cómo planteamos el diagnóstico inicial con un cuadro clínico, con una historia clínica? Síntomas y signos. Y con eso tenemos una idea de al inicio cuánto puede tener, qué porcentaje puede tener ese diagnóstico. Hay diagnósticos que son clínicos. Por ejemplo, una rinofaringitis aguda. No necesito una prueba auxiliar para decir si alguien tiene una rinofaringitis transparente, no hay tos, dolor de garganta sin fiebre, poca fiebre. Esto va a ser una neumonía y necesito pedir una placa. Y ahí tengo que aplicar esos criterios y de acuerdo a eso ver si le pido o no el antígeno para decidir uso de antibióticos. Pero ese es un ejemplo nada más en donde tenemos que poner a los pacientes que evaluamos en esta línea. Ahora, ahí ven tres líneas, ¿no? Pero acá en esta biografía han definido exactamente a tres partes iguales, pero no es así. ¿Cuál sería el porcentaje de probabilidad pre-test? Veo al paciente, cuadro clínico, examen físico, y en qué porcentaje me parece o no. Yo podría descartar solo con eso el 33% sería. O sea, yo veo y me parece a un 30% que tiene hepatitis aguda. ¿Descarto con eso el diagnóstico? Ojo, con cuadro clínico. Definitivamente no lo confirmo, pero con 30% puedo descartar el diagnóstico. 15, 10, 5, 1, 1% sí, ¿no? ¿Qué número le pondrían ese umbral? Esa es mi pregunta. Para descartar una patología con cuadro clínico. Esa es la idea de este trabajo, ¿no? De esta toma de decisión. O cambio la pregunta, ¿en qué porcentaje ustedes podrían confirmar el diagnóstico clínicamente y decidir tratar tratamiento? Con 100%, paciente que viene en dificultad respiratoria, escuto pululento, crépito, no tengo ninguna placa. Podría decir yo que al 100% tiene neumonía, quizás no. Pero ¿en qué porcentaje puedo decirlo? O sea, estos dos umbrales son, ¿en qué porcentaje yo puedo no dar un tratamiento o no seguir un plan de trabajo? ¿Y en qué porcentaje yo podría confirmar la enfermedad X e iniciar un tratamiento mientras puedo, yo para confirmar, ya quiero al 100% ubicar el neumococo en el cultivo? Perfecto, ¿no? Debería hacerse. Que no se hace es otra cosa, pero debería hacerse. En todas las guías está grano y cultivo, pero mientras llega ese resultado, lo pido. ¿Yo no doy tratamiento para neumonía? Ahí está el tema de probabilidad pre-test de un diagnóstico. Ahora estoy poniendo el diagnóstico de ejemplo neumonía. ¿Qué porcentaje pondrían acá? El porcentaje va a depender de la severidad de diagnóstico y la posibilidad de muerte o no del paciente. Obviamente, quizá para una cistitis aguda, si hay duda entre vaginitis o cistitis real, el paciente no se va a morir de eso. Va a tener molestia, sí. Pero ahí tienen que decidir, ¿no? Entonces, este ejercicio lo hice con alumnos de quinto, el año pasado, este año comenzando. Y la mayoría dijeron que 10% o menos podría alejarme un poco del diagnóstico porque bibliografía no he encontrado de porcentajes exactos. Y efectivamente, no este es un porcentaje variable. Por medio puede ser 60, para determinada enfermedad puede ser 70, para otra 50%. Pero lo que está en el medio, como dice acá, la incertidumbre, necesitamos algo para poder irnos hacia, para acá, o irnos para acá. Y ahí es donde entra tallarle 100, la prueba auxiliar. ¿Tiene algún sentido, si yo planteo acá un 90% de cistitis aguda, no dar tratamiento, ojo, no quiere decir, ¿no?, que yo no le voy a tomar un cemento de un cultivo y voy a dejarlo corriendo. Por resultado, no sale inmediato. Si yo tengo insulia, folaquia, mujer joven, ha tenido infecciones urinarias previas, probable que sea eso. 90%, 80%. Puedo dar tratamiento y pido el neurocultivo. ¿Para qué? Para ver el germen y ver la sensibilidad. Sobre todo ahora, en esta época que ahí lea cada rato, ¿no? Pero es esta idea de la toma de decisión. Obviamente, si yo no pongo acá, no defino una probabilidad pretexto de cualquiera de las enfermedades que tenemos, puede disparar al aire, a ver qué sale. Y así no es, nuevamente les digo medicina. Lo que deben entrenarse no es en leer examen auxiliar. Deben entrenarse, hablar con el paciente y examinar. Mientras más síntomas saquen o pregunten, es mejor. Ahora, que del 100% de las preguntas que hacen, el 90% sean negativas. Si por ahí una de esas 100 preguntas, una es relevante, ganan bastante información para poder dirigir el diagnóstico. Entonces, los diagnósticos, todos tienen sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Imposible que todos tengan 100% de todo. Para esto yo tengo que conocer cuánto de sensibilidad tiene una hemoglobina, o una creatinina, o un examen de orina, sobre todo los que pueden tener sensibilidad baja o especificidad baja. Por ejemplo, si una sensibilidad me sale al 70% de un examen X, ¿qué significa en el contexto de una enfermedad? Si la prueba sale positiva, por lo que te hablan de sensibilidad, ¿qué significa sensibilidad al 70%? Falsos negativos. Entonces, obviamente, si mi sensibilidad es 99.9%, no se van a pasar muchos negativos que restan en el frango. Pero si la sensibilidad es más baja, se va a pasar un porcentaje. Igual con la especificidad, y para eso se calcula también el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Eso ya se estudia en la mayoría de exámenes auxiliares. Lo que tengo que hacer es buscarlo y ahí aplicar. Pero a la medida que hace, solamente entiende que esta prueba me descarta por completo, o me confirma por completo una patología en sí. Pero esto es solamente el examen auxiliar. Depende mucho del gol estándar y depende mucho de la prueba. Entonces, para eso ya se inventaron otros cálculos. Ese cálculo es lo que se llama la Gligobertadio. Que es la probabilidad de tener ahí positivos, ¿no? El cálculo es tal cual. Lo único que necesitan es el valor de sensibilidad especializada. Los verdaderos positivos entre los falsos positivos. O sea, mientras más alto sea esto, yo tengo mayor seguridad de que la prueba realmente es positiva. Porque estoy quitando los falsos positivos. Y el ratio negativo significa lo contrario. Entonces, a los verdaderos negativos les quito los falsos negativos. Mientras más bajo sea ese valor, yo con mayor seguridad puedo descartar esa enfermedad. Después lo vamos a aplicar para que vean la magnitud de lo que significa. Y para aplicar esto, lo que tenemos que usar es el nomograma de FAD. ¿Quién ha aplicado alguna vez el nomograma de FAD? Levanten la mano. Uno. ¿Ya? Solo uno. A ver, ¿quién lo conoce? Dos. Tres. Pero no les gusta mucho como para aplicar. Ya, hombre. Muy complejo, ¿no? No es complejo para nada. Ahora van a ver ustedes mismos cómo es eso. Entonces, para eso necesito tres cosas. Dos valores. Bueno, sí, tres. La probabilidad pre-test es la que ustedes han calculado que es subjetiva realmente para un médico en particular. Con mayor experiencia le puede parecer un porcentaje. No es exacto. Y ustedes también lo han visto acá, ¿no? Hay una variabilidad en esa probabilidad. Pero es algo para comenzar. Ahí aplico el nomograma y de acuerdo al alijo ratio positivo y en negativo es que yo voy a obtener una probabilidad post-test. ¿Cómo es eso? Primero tenemos que tener los datos. Entonces, estos son los datos de los test diagnósticos para pancreatitis aguda. La lipasa mayor de tres veces lo normal y la milasta mayor de tres veces lo normal tiene una sensibilidad alta y miren el likelihood ratio. También es alto, positivo y también es bajo. Entonces, si aplico esto tengo 30 del alijo ratio positivo y 0.03 del alijo ratio negativo. Y a mí las da 21 y 0.5. Entonces, este es el nomograma de Fava. Entonces, acá yo pongo la probabilidad pre-test. Ahora, vamos a partir de... Bueno, ustedes le pusieron 80, ¿no? Que fue el primer valor del cuadro clínico. Yo le he puesto 90, pero no va a haber mucha diferencia. Entonces, si yo calculo el alijo ratio positivo, o sea, si la prueba es positiva, si la milasa está elevada, ¿cuánto me va a llevar el porcentaje a la probabilidad post-test? Si yo pongo acá 80 es igual. Entonces, confirmo el diagnóstico. Por eso solo necesito dos de tres. Si la milasa está alta, confirmo el diagnóstico. No necesito otras pruebas. No necesito pedir imagen. Igual con Lipaz, porque el valor es más o menos igual 20, ¿no? Pero, con esta probabilidad alta, 80 o 90% de tener pancreatitis aguda, tener una milasa negativa, ¿cuánto la probabilidad que ustedes me da? 0.03. Me da una probabilidad de más de 20%. Entonces, yo descarto la enfermedad si la prueba es negativa con un 20% de probabilidad post-test. O sea, el alijo no tiene esta enfermedad, ya no hago más nada, le doy de alta con otro diagnóstico que no ocurre, gastroenterocolitis aguda, el ITU, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo tenía en mi cabeza solo es clínica y a milasa o Lipaz, ¿no? Ya no hay más. Entonces, lo descarto. Solamente podrían descartarlo si es que la probabilidad es más baja, ¿no? Porque esto sube y la probabilidad baja se está, ¿no? Pero no con una probabilidad pre-test alta. Esto sería un falso negativo porque tiene una probabilidad pre-test alta. ¿Y por qué? ¿Por qué es un falso negativo? Entonces, este es para resumen de algunos que han llegado después, ¿no? Entonces, tiene un cuadro ojo le la por litiasis. Después de eso hace dolor en epigastro, en la diespalda, náuseas y vómitos. Y dolor en la zona del páncreas. Y le tomo enzimas que están poco elevadas, ¿no? Entonces, si yo tengo un cuadro clínico sugerente de pancreatitis aguda, la probabilidad pre-test es alta. Yo no puedo descartar una enfermedad solamente si la prueba es negativa. Necesito otra, otro de los criterios. En este caso sería imágenes. Si yo tengo probabilidad pre-test más de 50% es probable que tenga la enfermedad, la prueba positiva obviamente me va a dar la confirmación del diagnóstico. Una prueba negativa, no. Entonces, acá les digo, ¿no? Depende del tiempo de enfermedad y a partir del cuarto día de tiempo de enfermedad no se deben guiar solo de de las amilas y lipasa. Y peor, acá la lipasa no era normal, definitivamente. Era anormal. Entonces, el diagnóstico de la paciente no era ITU. Pues sí. Entonces, vamos a responder la segunda pregunta. Un examen de orina anormal o patológico o positivo al nombre que le dan todos ustedes confirma una infección urinaria en el contexto de alguien que no tiene síntomas de infección urinaria hablo de infección urinaria sintomática, cicitis y la nefritis aguda complicada no complicada. A eso me refiero. Eso es lo que se hospitaliza, ¿no? Nadie va a hospitalizar una bacteriuria asintomática, ¿no? No tiene sentido. Solamente, ¿no? El cuadro clínico. Mujer joven, poscolela, dolor en el piastro y el examen de orina es anormal. Algo aparte de lo que se ha mencionado les llama la atención desde el examen de orina. Células epiteliales, ¿no? ¿Qué significan esas células epiteliales que están 10 veces el valor anormal? ¿De dónde? ¿Contaminación de dónde? Generalmente es del tracto de salida de la vagina. Generalmente de la vagina. Aquí habría que preguntar si la paciente tiene flujo vaginal o para poder decir si estas células son o no de ahí. Pero, sacando eso, vamos a hacer el análisis con la sensibilidad y especificidad de un examen de orina. lo que hemos aprendido es piuria, leucocituria y nitrito, como ha dicho. Puede que los dos es más todavía. Si lo ven acá, más o menos, son la piuria leucociturias elevadas. No es 100% de frecuencia. A veces hay infección de enfermedad que no hay leucocituria, es cierto. Lo mire la sensibilidad, 72%. Quiere decir que hay falsos negativos, casi 70%, pero esto es lo más preocupante, tiene una especificidad baja, 60%. ¿Qué quiere decir eso? Un falso positivo, o sea, 40% de que el examen sea anormal generalmente no sea una infección urinaria. Sino otra cosa, una vaginitis también puede dar leucocituria, está en las revisiones de infección urinaria. Una uretritis también puede dar leucocituria, y no ser infección urinaria. Entonces, tiene sensibilidad especializada baja. Ahora ya, pueden decir, no, esto no. Entonces, vayamos al laelijurratio. 1.67 y 0.5 de piuri. ¿Cuánto? Les dije más o menos que debe ser más el laelijurratio. Más de 10, ¿no? Para que sea significativo. Y del laelijurratio negativo, 2 centésimas. Y acá es 0.5, perdón, debajo. Pero vamos a aplicarlo. Con el homograma de Favio. Y miren, los nitritos, tampoco muy alto. Sensibilidad, más baja todavía. O sea, que tengan nitritos negativos, no descarta la enfermedad. Ojo. Aunque los nitritos positivos, sí, un poco más eleva. O sea, si son positivos, son un poco más específicos, efectivamente. Pero nuevamente, en el contexto de síntomas, no en el contexto de solo ver el examen de urina. Porque puede ser una bacteriuria asintomática que no amerita tratamiento en la mayoría de personas. Hablo de antibióticos, ¿no? Y el antibiótico sube un poco, 5, pero 0.6 similar, ¿no? Pues acá vamos a analizar solo la piuria porque el nitrito era negativo, ¿no? Entonces, probabilidad de suma urinaria. Piuria, si yo le calculo con 1.67, ¿cuánto me sube el porcentaje? A 15%. Ya, si quieren un poco más, ¿no? 20. Igual a 20%. Yo con 20% o 15% de probabilidad post-test. Le puede decir a ese paciente, usted tiene infección urinaria asintomática de la medita meropenema. No, ¿no? Pero lo importante acá es esto, que piuria en el examen de orina tiene un light y corredito positivo bajo. No me tiene por qué a mí hacer diagnosticar a un paciente que tiene un examen de orina anormal infección urinaria sino de síntomas. Si quiera, ya por ahí sí puede ser cierto, si le tomo un oro cultivo y sale positivo, es una bacteriuria asintomática. Pero hasta ahí no más. No medita antibióticos en el contexto de esta paciente. Acá ustedes le pueden poner el porcentaje que ustedes decían, pero no va a ser nunca 30%. No puede descartar con 28% la enfermedad de alguien. Necesito alguna prueba. Pero nuevamente que tenga el híjor negativo bajo para yo descartarlo. Igual acá, puede ser 50, 60, 60. No voy a coger un híjor ratio bajo porque me va a subir poquito el porcentaje. Necesito un examen que tenga el híjor ratio elevado para yo poder acercarme más al 90% o más porcentaje. Y eso es donde se busca en la biografía. No es que mi profesor no me enseñó, que en el PPT no estaba. Todos, la mayoría de ustedes ya salieron de la universidad, algunos veaban a salir de la universidad. Es un tema de autoaprendizaje. A mí nadie me enseñó esto en la universidad. No he tenido que aprender para también resolver problemas con los pacientes que atiendo y también para enseñar a los alumnos que enseñan en la universidad. Pues, conclusión de la pregunta 2. Un examen de orina anormal. Confirma infección urinaria en el contexto en el que no tiene síntomas de infección urinaria baja o alta, la probabilidad pretece es baja. Entonces, en ese contexto lo que me importa más es el alijorreito negativo para descartar. Y va a depender efectivamente, sea piure o nitritos, si hay síntomas, si hay otras causas de eucocitura que tengo que investigarla y si hay contaminación de la muestra efectivamente. Y eso me lo sugiere las células epiteliales que también las tengo que ver. No es solamente ver leucocitos y nitritos. La diagnóstica o infección urinaria es sintomática. Acá no vamos hospitalizar la actividad asintomática, no amerita uso de antibióticos y cree que depende de una clínica de infección urinaria baja o alta y de un urocultivo que me enferme con sensibilidad. El examen de orina está en medio. Antes de y nuevamente, si ustedes están en 90% de cistitis aguda, el examen de orina no es muy relevante, es el examen del urocultivo y va en respuesta clínica y confirma con el urocultivo. Pero si tienen una probabilidad pre-test de 40, 50, por ahí tienen duda que es que lo nepritis, PPL, aunque eso no lo recalqué, pero el PPL también tiene bajo la glicorritia positiva y negativa. Entonces, el examen de orina me puede ayudar. Pero siempre y cuando la probabilidad pre-test no sea menos del 10 o 20%, siempre y cuando sea un poco más alto. Y para usar eso necesito conocer la sensibilidad y la especificidad de los examen que usamos. Les pido que sepan toda la sábana del laboratorio, la sensibilidad y la especificidad valoprítica, los que más usan. Está en la biografía, búsquenlo, no solamente amilasa, lipasa, examen de orina, que otros falsos positivos tienen a veces, imágenes también, tomografía, psicografía, siempre hay discusión, ¿no? El colegoco dilatado o no dilatado, cuánto es la sensibilidad. Descarto por completo en alguien que está etérico, o fatasa elevada y el colegoco en el informe normal que no tiene colegoco dilatado, intericia obstructiva, o sea, hiperverumidemia directa, cuadro clínico. Nuevamente, la sensibilidad y valor predictivo positivo, el aglio y correcto de esa ecografía con descripción de colegoco normal sería un falso negativo. A eso tengo que saber cuánto tiene valor cada prueba de las que más usamos. Ramiografía de toras, tomografía de toras, etc. Y una vez que tengo esa información, voy a aplicar el nomograma de FAM. Ustedes van a esperar que el asistente le diga, a ver, aplica el nomograma de FAM a este paciente que nunca lo va a hacer. Depende de ustedes. Y más bien al revés, ¿no? Díganle a su asistente, ¿no? Le saqué la doctora, ¿no? Le saqué el valor predictivo positivo, el álice urlato y con el nomograma de FAM sale el porcentaje de probabilidad de este diagnóstico de tanto. Van a llevar ustedes a su paciente y no van a estar al aire a ver qué tiene el paciente, a ver qué sabe el depido, a ver qué sale, saqué en eso de su cabeza. Los usuarios auxiliares no son para ver qué sale, son para confirmar o descartar patologías que yo ya estoy pensando como médico del paciente. Pocas enfermedades no tienen síntomas o sí, hipertensión y lipidemia, sí, pues ahí necesito usaciones auxiliares para hacer un diagnóstico, ¿no? Pero la mayoría de cuadros clínicos ustedes pueden dar un diagnóstico con eso y un plan de trabajo inicial pero guiarse de acuerdo a estos valores epidemiológicos, ¿no? Están ahí descritos pero pocas veces se usan. Son cosas muy puntuales y son exámenes que de verdad usamos a diario, y son casos clínicos que se repiten consecutivamente en casos de hospitalización y sí, creo que deberíamos emplear más esos test, ¿no? O sea, las pruebas de sensibilidad hacer los cálculos y todo, ¿no? Vete a tener como que una tabla de resumen y elaborarlas para cada pabellón y valorarlo, ¿no? Según el cuadro clínico de cada paciente. Claro, ¿no? O sea, no tienen que actuar aislados, ¿no? Todos trabajamos acá en el mismo hospital. El conocimiento que pueda sacar lo que yo he sacado acá pueden usar también estos datos y armar una tabla, ¿no? Otros ensambres celulares se pueden dividir, yo busco esto y busco lo otro, al final armar una tabla y la distribuyen entre todos, ¿no? No porque soy Cayetano, o sea, Marco, ¿no? Que uno conozca, o sea, al final, todo debe estar dirigido para beneficio de los pacientes, de nuestros pacientes, de cada uno, El paciente no distingue que tú eres Cayetano, tú eres Loaiza, o tú no me caes, o no me caes, ¿no? Sean solidarios también. Al conocimiento que tengan, compártanlo también. Eso por una parte, si no han leído, o no han leído, su juramento hipócrata, también está ahí, Entonces, bueno, puede ser una tarea, ¿no? ¿Para cuándo? Una cosa bien fuerte que dijiste que es una práctica que habitualmente nadie nos enseña. Para todos los que estamos acá presentes, a menos que alguien quiera ser patólogo forense, o quiera ser administrador en salud, vamos a hacer toda la vida anamnesis y examen físico. Y definitivamente esa anamnesis y examen físico tiene que estar lo más completa y lo más dirigida, porque, no sé si me equivoco, pero era la misma paciente en los tres casos. Sí, claro. Así se dan cuenta, ¿no? Que era la misma paciente en los tres casos, ¿no? Que era simplemente que la habíamos visto en diferentes puntos de corte y que conforme se hacía una mejor historia y se hacía una mejor evaluación, es que tú podías saber que los síntomas eran más diferentes de lo que en general ya pensamos todo, ¿no? Una pancreatiza U. Y sin embargo, nos dejamos distraer de un examen de ayuda al diagnóstico, mal tomado, que no era adecuada, sin sintomatología, sin sintomatología clínica. Entonces, yo los invito a analizar a ustedes mismos qué damos importancia en realidad, a lo que nosotros preguntamos y examinamos al paciente o a un papel, como fue lo que les dijo en su momento el doctor Guillén. Entonces, lamentablemente, todo parece que queremos importancia en papel, ¿no? Un papel que en realidad no tenía ninguna necesidad de ser tomado. porque si pedimos exámenes a los pacientes sin un sustento, no los vamos a poder interpretar en el contexto del paciente real y vamos a poder sacar conclusiones esotéricas que no tienen nada que ver y vamos a retrasar el diagnóstico, vamos a retrasar el tratamiento, vamos a dar medicación que el paciente no necesita y vamos a posiblemente sentir complicaciones crónicas del problema que tiene el paciente. El paciente puede terminar en diálisis, el paciente puede terminar en ventilador mecánico, son complicaciones serias que pueden tener la pancreatitis. Entonces, es importante que nosotros consideremos eso, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Vamos a ser lectores, expertos, exámenes o vamos a ser médicos que vamos a poner información clínica a nuestros pacientes para poderlo analizar e entrar en el contexto, ¿no? Esto que Otto ha puesto aquí es lo que nos decían nuestros profesores, ¿no? Una buena anamnesis, un buen examen clínico tenía una posibilidad diagnóstica de hasta 80%, ¿no? Eso es lo que nos decían a nosotros cuando éramos estudiantes y de hecho lo que ha hecho Otto es convertirlo a esto a un número, ¿no? convertirlo en números, transparentarlo para que todos nosotros podamos entender que esos minutos que ustedes pierden conversando con su paciente o demoran mientras examinan son mucho más potentes que cualquier examen que ustedes puedan pedir a su paciente y que si es que lo pidan que sean en correlación a un diagnóstico interpretándolos considerando que nos ha explicado Otto no variables que han enseñado que te haré el foto que de verdad no me voy a dar cuando yo no había estudiado que han aprendido lo nuevo este me va a permitir a mí que pueda revisarlo conocerlo empezar a utilizarlo ¿no? y saludo la iniciativa de Alessandra que acaba de comprometer a todo el equipo de internos externos y residentes a que en un plazo relativamente cercano podamos empecemos con dos o tres patologías frecuentes creo que hemos hecho un montón tampoco vamos a querer hacer diagnóstico de 20 cosas si empiezan con pancreatitis y con filonefritis aguda que es lo que ustedes diagnostican más creo que me doy por bien servido espero que apliquen lo calvo de lo que se ha conversado acá y va a salir un montón de cosas de lo que se ha